Antes de comenzar con este video que ya se pueden suscribir a nuestros dos canales de YouTube Conspiraciones Universales y Paralogía de Show En estos dos canales estamos subiendo contenido totalmente nuevo Les voy a estar dejando los links en la descripción de este video Y también en un comentario fijado ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestros dos canales Hace varios años nadie se podía explicar por qué desaparecían aviones y barcos tripulados por personas en el Triángulo de las Bermudas Mucha gente que pensaba que en esa zona que es una isla formada por Puerto Rico y Miami, Florida Había un portal que llevaba a estos vehículos a otra dimensión Pero lo cierto es que ahí no hay nada Hablando un poco más sobre casos donde aeronaves desaparecen sin dejar rastro Está el misterioso caso del vuelo 513 de Santiago Airlines Este vuelo despegó de Alemania el 4 de septiembre de 1954 y desapareció Sin embargo 35 años después el vuelo regresó aterrizando en Brasil Donde ahí encontraron los esqueletos de las 92 personas desaparecidas Ahora se acaba de descubrir que mientras el avión volaba Un planeta conocido como Nibiru absorbió toda la energía de las 92 personas Haciendo que éstas perdieran su piel en el proceso Esto mismo le sucedió a las víctimas del Triángulo de las Bermudas Nibiru es un planeta que se encuentra en los confines del sistema solar Este sería el noveno planeta del sistema solar Es un planeta de tamaño gigante y es real Tanto así que los científicos lo han bautizado como Planeta 9 Además gira alrededor del sol cada 15 mil años Nibiru es un planeta que también está asociado a los dioses Arunaki Lo cierto es que sabemos menos cosas de las que pensábamos sobre él Pues este planeta absorbe la energía de los humanos hasta destruirlos Y no solo de ellos sino también de estrellas y planetas Se dice que por eso los Anunnakis abandonaron su planeta Por lo agresivo que es este coloso Además de todo a este planeta se le atribuye ser el verdadero causante del cambio climático Ya que se está acercando a nuestro planeta Pero no porque vaya a chocar con la tierra tal como se especula Sino porque habrá un acercamiento para absorber toda la energía de la tierra Es decir de toda la naturaleza y de todos los humanos y seres vivos Y eso es lo que al final verdaderamente terminará por destruirnos Nibiru sigue absorbiendo la energía de más planetas Y volviéndose cada vez más poderoso Y eso es lo que al finalizará por produzirnos